Ahora, cuando Flor recupere la memoria y se entere que se hizo mejor amiga de la bruja, se hace el araquiri, más o menos. Bueno, pero no las tendríamos que separar un poquito, digo yo. ¿Vos no viste que la bruja no la alarga, nene? Bueno, no sé. Quédate tranquila, amiga, porque vos sabés cómo es esta, ¿no? ¿Te aprendiste bien? ¿Entendiste lo que te dije o no? Sí. Sí. ¿Qué era? ¿Qué era? Que Federico es mío. No es tuyo, es mío. Federico es mío. No, mío, no tuyo. Mi amor, mi amor, no sabes lo que le pasó a Delfi. Sí, ¿cómo estás? No. ¿Bien? ¿Por qué parece que Delfi no sé qué le viste? ¿Me está diciendo que...? Sí, no, Florí, no, 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 no. Fede es mío, es mi novio él, es mi novio. Ah, ¿usted es el guacho clavapuñales por la espalda que dejó plantada a mi amiga para irse a dar vueltas con la amante? Ah, mira qué bonito. Agradezca que no soy violenta, porque si no agarro un cuchillo y lo corto en cuadraditos. ¿Habráse visto? ¿De qué habla? ¿De qué tupé? De que la turra de tu novia le llenó la cabeza. No, no te juro que Delfi no hizo nada, en serio. Fue el peladito del jardín el que me dijo todo esto. Ella no me dijo nada, sí es buena. Ay, qué divina, bueno, qué bueno, bueno. Hay unas galletitas ahí tan ricas, vení mi vida. Chicos, pobre, déjela, no sabe lo que dice. Paciencia. Una pregunta, che. Sí. ¿Cómo era que se llamaba el mío? El mío me ignora. Franco, ¿dónde está Franco? Pues le tengo que agradecer. ¿Qué le tengo que agradecer? Que te salvó la vida. Que me salvó la vida. Y preguntarle de mi familia, ya que nosotros éramos tan... 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 ¿Tan qué? ¿Tan qué? ¿Qué me mira con esa cara de choclo desgranado, por favor? Dios mío, si usted fuera una persona normal, después de lo que hizo le tendría que agarrar el fliquity de la culma. Pero claro, como usted es una heladera, un freezer, congeló... Freezer. Freezer le pega con el apellido, ¿no? No que pega freezer, frecidó. ¿Te puede decir freezer? ¿Te molesta que le diga? No. Por favor, Flori, decíle que lo quieras. Bueno, muchas gracias, freezer. No, qué divina, qué es. Y bueno, chicos, es así. La situación en este momento es así, así que, bueno. Paciencia, mi vida. ¿Podemos hablar un poquito? ¿Qué? Ven. Alisa. Es una parma. Al campo, se fue Franco. Sí, al campo me dijo que quería un par de días de paz y tranquilidad. ¿Franco? Franco, Franco al campo. Chicos, yo propongo un brindis porque nuestra amiga Flori está recuperándose minuto a minuto. Que no, sí, mi chiquita, por supuesto. Flor, 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 Flor. ¡Franco! ¡Pasa! ¡Silencio! ¿Quién los autorizó a brindar como si fuera un potrero embarrado esto? Perdón, me estás cargando, Flor. Vos siempre sos la primera en hacer líos. ¡Mocoso y respetuoso, te callás! Hay que lavarte la boca con ese infestante a vos. Bueno, pero... ¡Pero nada! Te vas a tu cuarto sin postre. ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Habrás he visto! Florencia, ¿qué te pasa que reaccionaste así? Que estuve muy mal, ¿no? ¡Nay! ¡Nay! Estuvo muy, muy bien. Un poco de disciplina siempre venís bien a la mesa, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Por fin tenemos a la niñera que necesitábamos, ¿no, chiquita? Te felicito. Permiso. Que coman bien, discúlpeme. ¿A dónde vas, mi amor? Voy a ver a Pedro, que hace un par de días que me quiere decir algo urgente y todavía no lo puedo atender. ¿Eh? Ahí venga. Ahí venga, ahí venga. Che, che, qué suerte que Flor está mejor. Se va a poder integrar a la banda bien. No, no se va a integrar nunca más a la banda. Siempre tiene algún problema, ¿o no? No seas mala onda. No, no es mala onda, la verdad. Hablando de mala onda. Che, Nico, ¿cómo está Flor? Bien, bien, bastante mejor. Lo único es el bardo que tiene en la cabeza, pero... Che, ¿y nosotros podemos hacer algo? Sí, sí, para eso vine. Porque por ahí si ustedes la van a visitar, la ayudan a recuperar la memoria, ¿no? Sí, obvio, pero está con nosotros. Sí, obvio. ¿Ustedes no la vieron a Paloma por casualidad? No, no la vimos. Se habría ido volando. Un unicornio se metió, Dios. Bueno, no sé, fijate, a lo mejor ella cruzó la calle sin mirar y la atropellaron. Vamos, vení, que le va a gustar esta sorpresa, le va a gustar. No, no me acuerdo de nada, estoy frustrada. ¡Chachán! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, por favor! ¿Te hicimos batatas? Sí, yo. Pero no, no, no. Bueno, yo te presento. Yo soy Facha, Nata, Clara y, bueno, Bata. Yo, Bata. ¿Tos con A? Todos con A. Te estás me acordando, ¿eh? Sí. No, pero la verdad, siento como algo que nos conocemos, pero no me acuerdo bien. Pero bueno, tratemos. Sí, dale. Bueno, vos. Clara. Clara, que vos debes ser la más buena onda, así, alegría, felicidad. Bueno, sí, sí, si nadie me molesta, sí, soy re simpática. ¿Viste? Que le pegué. Bueno, ficha. Facha. Facha. Mirá que fue un partido para vos, ¿no? Parece que pegarían onda ustedes. Bueno, yo vivo en esta casa, no me acuerdo. Le puedo hacer gancha con el tiempo. Bueno, Mará, seguramente te acordás que teníamos una banda, ¿no? Teníamos una banda y te acordás de las canciones, de todo. No, 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 no. Les faltan sueños, les faltan ganas. Les falta tiempo, les falta el alma, les sobra el miedo de perder algo. Les sobran niños, les sobra panza. Les falta el tiempo de la esperanza. Les falta el aire de las mañanas, les falta el viento sobre sus caras. Les sobra todo y no tienen nada. No tengo nada, ni tengo, tengo todo. Son rica en sueños y un pobre, pobre en oro. ¿Qué me importa si con la plata no compro amigos y amores y lunas, mi amas y soles? Vamos a ver si me los acuerdo bien. Ficha, Batata, Claudia la Rubiesita, La Morocha, ¿cómo era la que se llamaba? Nunca me acuerdo. ¿Romina? No, Flor, no son exactamente así. ¡Mira quién está ahí! ¡El sonido está! Hola. ¡Hola! ¿Qué contás? Mirá, no es el segundo de tele. Le están haciendo una nota en vivo. ¿Querés escuchar? Sí, dale. Toma. Gracias. Flor, qué estómago. ¡Shh! ¿Tienes que creer lo que me contás? ¿Vos estás seguro? Estoy muy seguro, porque me lo dijo. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? No, Dani, ¿quién te lo dijo? Esto no se lo puedo decir a nadie. Tiene que seguir siendo un secreto, ¿ok? Ufa. Ya me parecía. No, no, ¿qué te va a parecer? Eso es como el agua y el aceite. Sí, puede ser. No, bueno, escúchame. No te lo conté yo. Es un secreto, no lo sabe nadie, ¿ok? Ok. Te lo cuento para que sepas que nunca faltan las sorpresas en los Filsen Maldon. Mira vos, es como si vos y yo dijéramos que no somos hermanas. Bueno, Paz, pero nosotros somos gente normal, ¿entendés? No se lo puedo decir a nadie. Es un mega secreto, ¿ok? Ok. Pero vos no digas nada, mi amor, por favor. Sí, está bien. Para mí iba a ser como un secreto de Iván. Ya me voy a la hueva. No, a nadie, a nadie. Quedamos en que no ibas a vivir la voz. Ok, pero te juro que... Pero nada. Hice un secreto entre vos y yo y punto, ¿va? Repetíme lo de vuelta porque no lo puedo creer que... Sí, que Beba y Malala son hermanas, ya sé. Beba y Malala son... Hermanas. Yo no lo puedo creer. No, sí. Es en serio. Lo dice todo el barrio, así que... Pero yo no lo puedo creer. Vos me estás queriendo decir... Malala está haciendo trabajar a su propia hermana de Mukama en esta casa. Me hizo contratarla y no me dijo nada. No puede ser. Bueno, Fede, yo te lo digo para que lo sepas. Porque siempre sos el último que se entera de las cosas, ¿no? Y vos haces lo que quieras con la información. Pero yo te lo quería decir. Pero, Fede, por favor, no digas nada porque después me van a matar a mí. No digas que yo te lo diga. No, está bien. Gracias por la información. Chao. Claudio, ¿qué haces? ¿Bien? Bien, muy bien. Ahí está, Fede. Sí. Chao.